En Sábado Espectacular, Jenny Baez, metiéndole al bloque, metiéndole al bloque. Muy bien, Sábado Espectacular, estamos ya en la hora de la farándula. Vamos a meterle al bloque ahora con Jenny Baez. Así es que adelante, Jenny Baez. Jenny, hola. Bienvenidos, queridos oyentes, a otro explosivo episodio de metiéndole al bloque. Hoy venimos cargados de chismes, polémicas y ese picante que tanto les gusta. Así que prepárense porque el show de hoy viene más caliente que nunca. Arranquemos. Pues empezamos nada más y nada menos con la diva del momento, Jailene, la más viral, quien parece estar viviendo su mejor momento tras su separación del saco de sal de Ticachi 69. ¿Qué creen, señores? Después de cortar con el rapero, todo le está saliendo de viento en popa. Primero recupera su visa americana y llega a la parada dominicana de Manhattan para romperla en grande como la más aclamada. Pero esperen que esto apenas comienza, señores. Jailene ha conseguido un contrato millonario para hacer la imagen de una línea de cosméticos. ¡Wow! Ustedes se imaginan, dándole un verdadero golpe de suerte a la diva como si fuera poco. También ha grabado un nuevo tema con nada más y nada menos con Jaiwan. Y si no sabes quién es Jaiwan, te lo cuento. Jaiwan es el padre del hijo de la perversa. Saben que la perversa está embarazada y el padre de su bebé es Jaiwan. Y déjeme decirle que ahora se rumora, dicen por ahí, las malas lenguas, no la mía, que hay mucho más que música entre Jailene y Jaiwan. Dicen que están quedándose juntitos en el mismo hotel en Nueva York. Ahí se está majando y no hay ajo. Bueno, ¿será otro tipo de colaboración? ¿Colaborando por música, con el amor? ¿Qué creen? ¿Será que el amor vuelve a tocar la puerta de nuestra Jaiwan? Vamos a ver. Oye, Jenny, hay otra cosita que hay que agregarle. Señores, en el día de hoy se dio a conocer la noticia de que Jailene también fue firmada por la disquera que firmó a Monsalapara, Rock Nation. Señores, está Jailene, después que votó a Tecachi, está, señores, llegándole todo. Sigue Jenny, sigue Jenny. Así es, señora. Hay hombres que azaran, como dicen, hay hombres que azaran. Bueno, esperemos que a Jailene le siga yendo bien de bien. Pero, pero mientras unos suben, otros están echando chispas de pura rabia. ¿A que no adivinan quién? Bien, pues resulta que nuestro Luini Corporal, mejor conocido como El Caco de Ló, está que pica contra la Comisión de Espectáculos Públicos. Después de que suspendieran su programa, Fogarate Radio, por 10 días, señores. Y no hay, y no queda la cosa, también a Tamara Martínez por 30 días. Luini no ha quedado callado y la verdad es que no mide palabras cuando dice que esto ha sido una injusticia total. Y que vayan a ver, porque esto no puede ser. Pero la verdad es que así fue. Cuando le dieron a Tamara, yo creo que fueron 30 días y a Fogarate 10 días, fuera del aire, días laborables. Ay, Dios mío. Bueno, ahí ya tú sabes, ese pobre hombre, como dicen, saque pica, los contractos se le van a caer, los chelitos, los views, todo. Vamos a ver. Dale palabra. Pero, sí, pero, y la cosa no termina ahí, porque ahora seguimos con Santiago Matías, señores. Esta es una bomba. Esta es una bomba lo que ha soltado Santiago Matías. Pues resulta que el canal de YouTube, de esto no es radio, me encanta ese segmento. Fue hackeado. Es, es increíble. Ahora, lo que no van a creer, ¿quién ha sido el culpable? Nada más y nada menos que están acusando al mismísimo régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo? Sí, señor. Así es. Esto ha sido, según dicen, que ha sido como represalia por los comentarios emitidos por nuestro tolentino sobre la situación en Venezuela. Esto, no sé si acuerdan de lo que una vez estuvieron hablando de todos los presos que habían, presos políticos, debido a todos los comentarios que habían hecho por Instagram, por TikTok, y todo eso, todas estas personas han sido apresadas por todo esto. Jenny, pero ven acá, Jenny. ¿Y tú crees que Maduro, con todos esos problemas que tiene la OEA, la Unión Europea, tantos países, Estados Unidos y toda esa gente, con todos esos problemas que tiene para sacarlos de ahí, va a estar pensando en el foco, que es un programa de Santo Domingo? Pues yo soy una de las que creo que sí. ¿Cómo? Yo sí. Porque Santiago Matías es uno de los youtubers más poderosos y que trae mucha, mucha fanáticos. Imagínense, él tiene un porcentaje grande de views en YouTube. Y, como saben, la visualización que tienen todos los programas de Santiago Matías en Santo Domingo es sumamente increíble. Y, señores, yo creo que sí. Yo no creo que esto sea sonido y creo que también es parte de lo que le pasó al comediante Marco, que también fue su cuenta hackeada. ¿A Marco también? Por lo tanto, sí, exactamente. Por eso creo que es cierto. Moluco dice otra cosa. Moluco de Puerto Rico. Moluco siempre quiere decir algo para irle en contra a Santiago Matías. Todo el tiempo siempre ha sido así. Y en contra de Santo Domingo porque no le cae, siempre le cae encima a todo lo de Santo Domingo. Exactamente. Diga, Jenny. Bueno, señores, por otro lado, vamos a hablar un poco de nuestro tecachisixinar, el saco de Sal, no ha tardado en confirmar su ruptura con Yaeli, la más viral. Señores, ¿y de qué manera? Esto fue algo que fue no acto para menores, no sé ni cómo no pusieron censura en Instagram porque el querido rapero subió un video en plena gozadera con tres mamacitas mientras sonaba una canción de Faye. Esto aparentemente en respuesta a un video previo de Yaeli, la más viral, donde él ya estaba cantando una simple canción de su ex Anueli, doble A. Pero déjame decirte, Jenny, que en ese video que subió, él cuando puso a las mujeres que se veían que estaban como en un baño desnuda y todo, puso un corazón roto, parece ser que está sufriendo. Bueno, qué manera de sufrir, porque miren, después del videíto vino atrás con una foto con las chicas en la cama, todo muy desnuda, como dejándose a ver. Así es que estoy. Estoy sufriendo, pero qué manera. Qué manera de sufrir. Sí, exactamente. Vamos a ver qué más, Jenny. Bueno, señores, esto es un verdadero tomidame digital, señores. Qué descaro. Cambiando de tema, la fiebre mexicana, señores, sigue encendiendo República Dominicana. Primero fue Cristian Nodal, quien dejó a todos encantado, con el corazón en la mano, y ahora le toca nada más y nada menos que a Carín León, que lo rompió, señores, rompió en el Estadio Quisqueya. Pues la verdad es que junto a Peso Pluma, estos fenómenos de la música regional mexicana están avanzando por todo el país y por todo el mundo. La invasión mexicana está, la verdad que está en pleno apogeo. ¿Sabes qué, Cristian? Carín León. Carín León también lo vimos, que se presentó en el Coliseo de Puerto Rico, el Chori, famoso, y fue acompañado de Cani García a cantar la famosa canción Te lo agradezco. La canción que le dedicó Carolina Aquino, DJ Adoni. Están pegados los mexicanos, hay que decirlo. La verdad hay que decirlo, eso es cierto, eso es cierto. Y, señores, ahora, ¿qué les parece si hablamos un poquito de política? Vamos a echarle un poquito de sazón a la política, un poquito de todo. ¿Política? Sí, pero con YouTube. Señores, volviendo al terreno político, Santiago Matías sigue dando de qué hablar. ¡Alo Poque! Sí, señor, el mismísimo, a lo poque, sorprendió a todos al ser invitado a la toma de posición de nuestro presidente Luis Abinader. Y no fue solo, estuvo acompañado del expresidente Hipólito Mejía. Ahí los vimos desfilando los dos juntitos. Y está dejando claro que Santiago es el youtuber más valorado de nuestro país. Santo Domingo, República Dominicana, señores. Oye, yo creo que él no se quedó para la toma de posición porque me dijeron a mí que lo nombraron Minito de YouTube. Bueno, señores, él llegó vestido de blanco, bien bello, bien... Oh, ya se imaginan, como todo un VIP, marcando territorio entre la élite política. Y le cuento algo. Según por ahí oí, cuando le mandaron la invitación, le dijeron, por favor, no vengas en crocs, no vengas con chancletas. Por favor, mantente y sigue el protocolo. Ya ha sido claro que el youtuber, Santiago Matías, cuando lo invitan a ocasiones especiales con, bueno, vamos a decir, parecidas a estas... Patalones cortos, chancletas. Chancletitas, bien cómodos. El señor, la verdad, es que no sacrifica su comodidad cuando se habla del vestir. ¿Quieres que te diga una cosa? Para mí ese fue un fronteo más de Santiago Matías, diciéndole a los demás, mire dónde yo estoy, ¿y ustedes? Él puede. La verdad es que él tiene una gran relación con la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, la hija de Hipólito. Son grandes amigos. Y aprovechó esa situación y la utilizó, porque yo me pregunto, ¿qué buscaba Santiago Matías en una toma de posición? Ahora, espérate, espérate, se la voy a dar, porque también, ¿sabes quién estaba ahí, Jenny? Marta Anthony y su esposa Nadia Ferreira. ¿Cómo oye eso? Bueno, si me invitan, por ahí voy. Claro está, señores. Entonces, yo creo que hay algo de Marta Anthony a propósito. Bueno, la cuestión es que ahí estaba y es evidente que tiene muy buenas reacciones en el ámbito político y eso está bien, eso está bien. Lo felicitamos por todo, por todo eso a Santiago Matías. ¿Caco de blog, Brafranc? Ya, ya, ya se imaginan cómo está Caco de blog. No llega ni al palo a luz de la esquina. Dale para allá, Jenny. Bueno, señores, ahora vamos a hablar un poquito, vamos a traer un poquito de drama, porque si se creían que el drama se detenía ahí, prepárense, porque ahora resulta que tenemos Richard Hernández, del equipo de Lugni Corporal, quien ha demandado a Tamara Martínez por agresión verbal, y eso se usa. No, por una caja. Richard Hernández, a Tamara Martínez. Sí, por agresión verbal durante el programa suspendido Fogarté Radio Show. Eso es, ¿usted cree que eso procede? Lo que yo sé que por eso fue que le suspendieron el programa, por la discusión de Richard Hernández y Tamara Martínez, porque le dijo MMG a Richard Hernández y a Tamara. Pero por eso no hay que someter a nadie, ni hacerle demandas. Pero es que esas son pocas de las cosas que se han dicho en ese programa. Son pocas. La verdad es que es poco, pero nada. Vamos a seguir y cerrar, vamos a seguir y ahora vamos a hablar de Marc Anthony. Eh, pero el hombre que estaba en la toma de posición. No, 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 no. Vamos a hablar de Marc Anthony, el salsero boricua. Eso mismo. Ah, ok. Pues señores, hablemos de nuestro salsero boricua, Marc Anthony. Sí, resulta que su villa, el oasis en Casa de Capio, sufrió un incendio y aunque la casa principal se salvó, el área de Búngalos quedó totalmente destruida. Señores, qué susto, qué susto se habrá llevado Marc. Por suerte, no hubo daños personales, pero esta es la segunda vez que le pasa algo así. Tengo entendido, ¿verdad? Sí, fíjate, la casa principal no sufrió. Tengo entendido también. Los Búngalos para invitados, fue incendiado totalmente. Pero este es el segundo caso. En el año 2019, cuando estaba con Sharon de Lima, sufrió la quema de su yate. Ahora todo el mundo se pregunta, ¿qué es lo que le está pasando a Anthony con sus propiedades que se le están quemando? ¿O está buscando sonido o seguro? Ay, señores, señores. No digamos cosas así. Pueden ser muchas cosas cuando viene a ver a la esposa que nos dijo, no quiero más invitados y quemó la parte de atrás. Fumé la parte de los invitados. No quiero visita. Bueno, Jenny. Pues sí, señores, así terminamos. A ti terminamos el show de hoy en metiéndole al bloque, queridos oyentes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo y con nosotros su segmento número uno de metiéndole al bloque. Les prometemos que la próxima edición vendrá igual de picante. Así que, señores, nos vemos y que no se les olvide. Aquí siempre estamos duro, duro. Gracias, Jenny. Metiéndole al bloque en Sábado Espectacular de WRaudio.com Todo por ella Solo por ella Todo con ella Solo tú y yo sabemos Quien se dio Dándonos un like cada vez Sentí todo Me manda fotos que nadie más vio Tú y yo curándonos Tú y yo curándonos Siempre que tú quieras llámame Si me necesitas abrázame Si ves mis defectos mejorame No me dejes solo acompáñame No me dejes solo acompáñame Si otra vez que tú quieras llámame Si me necesitas abrázame Si ves mis defectos mejorame No me dejes solo acompáñame You like Tú y yo siempre en alta Mejor es que tú y yo sé que no hay Nunca te vayas Contigo que me siento cómoda Ya no quiero otro más Solo tú y yo sabemos Que se dio Dándonos un like cada vez Sentí todo Me manda fotos que nadie más vio Tú y yo curándonos Tú y yo curándonos Siempre que tú quieras llámame Si me necesitas abrázame Si ves mis defectos mejorame No me dejes solo acompáñame Si otra vez que tú quieras llámame Si me necesitas abrázame Si ves mis defectos mejorame No me dejes solo acompáñame Tú siempre fuiste la de verdad Tú siempre fuiste la de verdad Tú y yo curándonos Siempre que tú quieras llámame Si me necesitas abrázame Si ves mis defectos mejorame No me dejes solo acompáñame Siempre que tú quieras llámame Si me necesitas abrázame Y Shadow Blood Solo tú y yo Todo por ella Todo por ella Ya siempre que tú quieras llámame Sí